El Palacio de Congresos de Valencia ha acogido el XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes. En él se han dado cita a diferentes especialistas, nutricionistas, endocrinólogos, psicólogos y por supuesto enfermería. Un espacio en el que la sociedad ha reivindicado una certificación oficial para los profesionales educadores en diabetes. Mientras que en otros países existen sistemas de acreditación para profesionales, generalmente profesionales de enfermería, que se preparan para ello y se les certifica que tienen la capacitación para realizar esta educación terapéutica en diabetes, en España no existe. La Sociedad Científica y la Federación de Personas Diabéticas, FEDE, han firmado un acuerdo en el que uno de los puntos se centra en la figura de la enfermera educadora en diabetes. La enfermera tiene un papel fundamental en el sentido de hacer un seguimiento al paciente en la alimentación, en el ejercicio, hacer un seguimiento al paciente en los controles y hay una parte que realmente es muy importante, la enfermera educadora también podría hacer, que es el tema de la motivación y la implicación del paciente. Es decir, si nos encontramos con un paciente que está implicado, que está motivado, que realmente hace sus controles, que se cuida en la alimentación, que hace el ejercicio que más o menos le traslada a su médico, si ese seguimiento lo está llevando la propia enfermera, vamos a encontrar un paciente muy activo y vamos a encontrar un paciente muy bien controlado. Y eso conlleva una mejor calidad de vida del paciente, un retraso en las complicaciones y, por supuesto, un ahorro para el sistema sanitario. Todo lo que se invierte en educación, en cualquier faceta de la vida, al final es un ahorro. Significa que las personas van a estar más formadas, más motivadas, van a ser más adherentes a su tratamiento, van a saber autogestionar su diabetes y al final se van a evitar complicaciones, frecuentación a los centros sanitarios, menos medicación incluso y todo eso al final va a ser un ahorro. Cabe recordar que en España casi un 14% de la población mayor de 18 años padece diabetes. En la Comunidad Valenciana la media es similar. Una patología que aumenta con la edad y a la que favorece la falta de ejercicio y una mala alimentación. Mala atención que conforme aumenta la obesidad, pues es más frecuente la diabetes. También aumenta la obesidad con la edad y lo que tal vez pueda ser un poco más alarmante sería que está aumentando la prevalencia de obesidad en la infancia, con lo cual esos niños que son más obesos en la infancia, pues probablemente sean más obesos en la edad adulta, con lo cual es esperable que tengamos más diabetes en la edad adulta de lo que tenemos ahora. Porque tenemos una muy buena alimentación mediterránea, que es la que tenemos que difundir, y luego la realización diaria de ejercicio en la edad, en todas las edades, en adultos también, pero en la edad pediátrica fundamental y esto hay que trasladarlo al Ministerio de Educación. Hay que primar que todos los días haya un tiempo para hacer ejercicio y no ponerles más clases y más cosas extraescolares que no tengan que ver con el ejercicio físico. Porque la prevención, al igual que el tratamiento de la diabetes, son fundamentales. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, recuerda la importancia de la enfermera escolar para atender al alumnado con patologías crónicas y pide a Sanitat que implante esta figura en todos los centros educativos. El tener personal sanitario que permita, aparte de atender asistencialmente, en este caso a los estudiantes, que permita generar conocimiento para el control futuro y la prevención de estas patologías, creo que es muy importante. La Comunidad Valenciana puso en marcha el primer plan integral de asistencia al paciente diabético en el año 96, que ya va por su tercera edición, un programa centrado en el paciente y en reforzar la autogestión de su enfermedad.